La selección Colombia Sub-20 cumplió en el Oriente Antioqueño con su primera práctica de fútbol y lo más notorio en el planteamiento de Carlos Pizzi Restrepo fue la inclusión de la columna vertebral de Alianza Petronera. David Valanta, Juan Pablo Nieto y Cristian Palomeque hicieron parte de la Náumina Base. Pero si es el mismo esquema, con los dos volantes por los costados y que sean rápidos, entonces nos queda como un poco más fácil adaptarnos ya que seis meses lo hicimos así en Alianza, entonces vamos a hacer eso en el Sudamericano. Contribuido a todo el trabajo que venimos haciendo, ahorita tenemos esta linda oportunidad que representan a nuestro país y vamos a dar lo mejor de sí para sacarlo en alto. El nivel mostrado por los jóvenes que consiguieron el ascenso con Alianza Petrolera no solo les dio la posibilidad de integrar la selección Colombia Sub-20, sino que les permite soñar con jugar en el club dueño de sus derechos, Atlético Nacional, aunque las directivas verdes anunciaron ayer que no contarán con ningún hombre de la nómina petrolera para 2013. Me gustaría jugar en el Nacional, a mí me gustaría demasiado jugar la camiseta Nacional que este jugador quisiera y pues como te digo, primero pensar en el Sudamericano y lo que Dios quiera. Este domingo se conocerá los 22 elegidos entre 26 jugadores que entrenan en Medellín y con seguridad todos los jugadores de Alianza Petrolera quedarán en el grupo que viajará a Argentina para el Campeonato Sudamericano Sub-20. Gracias. 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 Gracias.